La propuesta es un programa de gestión ambiental denominado Crear Ambiente. Está inspirado en el leitmotiv de nuestra universidad, de crear un nuevo ambiente. En realidad lo de innovadora no es tan innovadora en el sentido de que ya no ha habido algunas propuestas dentro de la universidad. Lo que ocurrió es que no se han podido sostener en el tiempo por diferentes causas. Entonces, lo que hemos hecho con el programa es tratar de basarnos en esas experiencias previas. Uno nunca parte de cero, sino en esas experiencias previas como punto de partida para la creación de este programa, que fue muy importante el sentido participativo porque fueron, como dije, confluyendo voluntades de gente que venía trabajando en la temática ambiental, que venía preocupado por la temática ambiental y, bueno, terminó en estos meses de darle forma a este programa. ¿Y cuáles son los principales puntos de este proyecto? Bueno, el programa tiene básicamente cuatro líneas de acción bien claras. Tres que tienen que ver con la gestión, la gestión de residuos, la gestión de energía y de ahorro energético y la medición de las huellas de carbono organizacional. Sin embargo, para que el programa no sea netamente una aplicación de la gestión, eso hay que ir acompañándolo con un programa, una línea de acción que tiene que ver fuertemente con la educación ambiental. ¿Cómo vamos discutiendo el problema del ambiente dentro de la universidad? Sabiéndonos dentro de una sociedad y que tenemos una responsabilidad política fuerte y cómo vamos nucleando dentro de ese programa todas las actividades que están realizando docentes, estudiantes dentro de la universidad para que toda la comunidad sea consciente de que debemos gestionar mejor el ambiente. ¿Ya ha presentado este proyecto? ¿Se empieza a implementar? ¿Se empieza a trabajar en esto? Sí, algo importante que se trató y que sabemos que si va a ser foco es el tema del financiamiento. Es un programa que requiere para su puntapié inicial cero financiamiento, en el sentido que la huella de carbono organizacional se puede medir con los datos que tenemos dentro de la universidad. De hecho ya se ha hecho a partir en el área de arquitectura, se ha hecho con la gente de energías renovables, el profesor Raineris ya ha presentado huellas de carbono organizacionales. El tema es cómo no solamente es importante medir esa huella de carbono, sino cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante para bajar esa huella de carbono.